Música Un sueño de varios años y de mucho trabajo este último año para hacer el auto Tantos proyectos, tantas cosas que se cristalizan en esto Bueno, nuestra ilusión es poder dar la vuelta y disfrutar el auto de tanto trabajo ¿Cómo fue que lo convencimos? Nos complotamos directamente La cabeza que lo pensó todo fue mamá Le decimos a mamá y empezó dale, 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 que el Dakar, que el Dakar, que el Dakar Y sí, fue así, lo acercamos un día que estábamos comiendo afuera Y empezó todo Estaba que sí, que no, que bueno, andá, mi señora, andá, gordo, qué sé yo Y un día me agarraron en una cena y me dieron hasta que me convencieron, viste Cris, mi señora, Jazmín, Rocío y Martina Él decía que era mucha plata, que... Podía cualquier excusa Cualquier excusa era buena Y bueno, le dijimos que lo íbamos a ayudar a conseguir sponsors Mi abuela andaba en moto con Sidecar Mi tío corría en Ferrari Mi viejo y yo corriamos en lancha Que ganamos muchas, varias veces a Rosario Salimos campeones Mi hermano corre en motocross Soy Jazmín Rivero, hija menor de Norberto Quien lo impulsó a cumplir su sueño Yo soy Rocío Y soy la hija del medio de Norberto Y también, apoyo moral Soy Martina, la hija más grande Y hice un... Ayudé un poco de todo con el diseño de las cosas Y... Comodín, digamos Soy Analia Cascales, la esposa de Hugo Y bueno, yo creo que... No sé, alimenté un poquito del sueño Nada más Soy Ezequiel Cascales, el hijo de Hugo, el copiloto Y nada, yo en pequeñas cosas Pero bueno, no sé En algo hice Bueno, yo soy Eric Melian Ayudante acá del equipo Y fui uno de los primeros Que armó el primer Paneus Así lo convencimos Que era publicidad Y bueno, le lavamos la cabeza Como mujeres ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.